¿Esto que son? Galletas de la Fortuna. Oh, vas a hacer la sensación digital. ¿Qué tal chavales? ¿Cómo estáis? Ni hao. ¿Y por qué digo ni hao? Porque estamos en el barrio chino de Buenos Aires. Es un lugar que es una locura, hay muchísimo comercio, muchísima cultura y la verdad es que es un lugar muy recomendable si alguna vez vais por Buenos Aires. ¿Y por qué es muy conocido este barrio? Pues como su propio nombre indica, el barrio chino es, pues bueno, se junta una gran comunidad china que reside en esta zona. Vale, al final el origen de este barrio se remonta hace unos 40 o 50 años aproximadamente. ¿Por qué? Porque distintas comunidades chinas, concretamente de Taiwán, se vinieron aquí, montaron sus comercios, también montaron sus instituciones culturales y dieron lugar a lo que conocemos actualmente como el barrio chino de Buenos Aires. A diferencia de otros barrios chinos que podemos encontrar como, por ejemplo, en la ciudad de Londres, en San Francisco, etcétera, no es un barrio tan residencial en sí, sino es más comercial y más cultural, ¿no? Aquí se juntaron distintas entidades culturales, distintas entidades pues en este caso taiwanesas, y también se juntaron pues muchos comercios, ¿no? Estamos al lado de la parada del tren y, pues bueno, al final todo el comercio que desarrolló el establecimiento de la estación de tren aquí, pues dio lugar a pues que cada vez más comerciantes chinos se uniesen en esta zona y de ese lugar a pues un pequeño microclima chino, que es lo que estamos viendo a continuación. Recomendación, si venís a visitar alguna vez este barrio, que sea sobre todo en el Año Nuevo Chino, que esto se decora, hay un montón de gente celebrándolo y de hecho se ha establecido como una zona peatonal para que la gente pues no solamente pueda venir a celebrar pues distintas festividades del Año Nuevo Chino y de otras festividades orientales, porque aquí no solamente viven chinos, sino también tailandeses, japoneses, etcétera. Toda la calle está llena de tiendas, toda la calle está llena de productos y es un elemento muy, 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 muy curioso para ver. Así que bueno, si os animáis alguna vez, aquí está el mercado chino y es una locura. Hemos ido a un restaurante chino, ha sido una locura, hemos podido comer todo tipo de comida china muy, muy, muy buena y muy económica. Y al mismo tiempo, pues bueno, esto no es muy grande, así que también es muy fácil de andar, ¿no? Son como cuatro o cinco cuadras aproximadamente. ¿Vale? Nordia Como uno es. ¿Qué es lo que son? galletas de la fortuna galletas de la fortuna pues vamos a probar algunas galletitas bueno probarlas no ver el mensaje porque probar tampoco es que tenga mucho sabor y a ver qué nos depara el futuro como no podía faltar en el barrio chino hemos comprado unas galletitas de la fortuna para ver qué nos depara el futuro primero afortunado oscar que nos dice aquí ahora todo va a venir a tu manera hostia profundo eh ahí estamos ahí estamos las personas son atraídas por sus características a tu siempre te salen mensajes muy ocultos vale las personas son atraídas por su característica sus características no creo que solamente tenga una presta atención y no te distraigas bueno a ver qué me toca oh vas a hacer la sensación digital el puto amo en youtube no tienes una buena capacidad eh ojito tienes una buena capacidad para disfrutar de la vida oh qué bien qué bien qué bien ¿cómo cómo cómo? y es el poder para escribir tu propia fortuna ah mira estas son las melonas es un heladito típico de argentina es así como geométrico con 3d tú que eres ingeniero multimedia cómo definirías esta forma es un poliedro rectangular la verdad muy bien muy bien tú comen es como la melisco pero sin la punta y nada esto de qué sabor es este es banana y el tuyo melón yo creo que me pidió también melón así que ahora os diré qué tal perfecto